El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencias sobre el recurso presentado por un grupo de opositoras contra el primer examen de la oposición de enfermería de 2007. El TSJ Valenciano ha fallado que sólo concurran al segundo examen las opositoras que obtuvieron 28 o más respuestas netas en el caso de presentarse por turno libre, 23,50 o más respuestas correctas si la oposición fue por promoción interna, y 26,30 respuestas correctas o más en el caso de opositar en la modalidad 3 por promoción interna. Los hechos se remontan al 30 de junio de 2013, cuando tuvo lugar el primer examen de la OPE 2007. Las bases de la prueba indicaban que serían necesarias 28 respuestas correctas o más para superarla. En la resolución del 30 de septiembre de 2013, el TSJ Oposición rebajó la puntuación de Corte a un mínimo de 25 respuestas correctas. Una opositora recurrió ante el TSJ Valenciano solicitando, como medida cautelar, la suspensión del segundo ejercicio, alegando no estar de acuerdo con la nota de corte. La sala del TSJ de la Comunidad Valenciana tramitó entonces la petición de esta opositora y dictó la suspensión del segundo ejercicio.